El pasado es siempre una buena ventana para ver el presente y el futuro. La conmemoración del asesinato de don Belisario Domínguez es un buen punto de referencia para analizar qué está pasando en el trabajo de los poderes públicos en México. La democracia se la roban poco a poco en el descuido de la conciencia de cada uno de los mexicanos. Hoy es necesario hablar claro como lo hacía Belisario Domínguez. Tenemos que hablar de los propósitos políticos de la militarización, de la visión anquilosada que permitió el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se defienden hasta el exceso, sin hipocresías ni falsedades. Los más conservadores son los merolicos, pajes y ciervos del rey del cash. Se acabó. Gracias.